¿Qué tal güey? ¿Cómo estás Blanca? Buen pendejo Oh madre... Yo Blanca... Blanca Yo pendejo ¿Mi qué? Dos pendejo Vete a la verga Only 3 cocas de 2 dólares Blanca yo mucho rato güey Yo mucho rato Yo mucho rato Tres 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 pendejo no mucho tres Ok me llame dos Me llame dos Me llame dos Dos dólares ¿Qué me llame güey? Este es dinero Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos Tres, cuatro Otro Otro Blanca Te amo Blanca Te amo Blanca Tres 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 Tres